El Kisuk presente de la mañanita de Pascua, aquí en San Lorenzo. Recogiendo las rosas de la mañanita, agarró la ciática de tanto frío. No le dan los aplausos para la tradicional El Kisuk. El Kisuk. El Kisuk. El Kisuk. El Kisuk. El Kisuk. No se pierda allá ¿Dónde están los aplausos para Erkis Sur? Estamos despediendo a la comunidad de Erkis Sur Presente en esta mañanita de Pascua Aquí en San Lorenzo ¡Fuerza Erkis! ¡Fuerza! Ahí está la cruz ¡Va la Pascua! ¡Va la cruz! ¿Dónde están los aplausos de todo el público? para el Kisuk guarda maestro no va a caer y con esto lo despedimos vamos con esto nos vamos está votando la peñera oiga ojalá que no le pase a nadie lo que le ha pasado es culpa a ella ¿dónde están los aplausos para el Kisuk salía hay una fuerte fuerte los aplausos muchas gracias Erick Kisuk ahora este ¿quién se lo lleva? a partir de ahora te quiero ver así pero este está ganando con dos el otro sigue con dos fuerte fuerte los aplausos ojo lo que es ojo no 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 no